Anoche se presentó un atentado en la vereda de Monserrate, del municipio de Arauca. Según el presidente de esta vereda, William Espinosa, conocido como Mitú, al parecer iban a atentar contra su vida. La rápida reacción del líder comunal y su hijo, pues, corrieron hacia el patio de su vivienda, pero lamentablemente los sicarios alcanzaron a uno de sus hijos y allí lo asesinaron. Hacia las 9 de la noche del día anterior, hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Monserrate, William Espinosa Braga, conocido como Mitú, y asesinaron a su hijo. Eran las 9 y cuarto de la noche, yo me encontraba en mi pieza, en mi habitación, cuando escuché, sentí que una moto entró a la finca. Yo vivo al lado de la finca mía, en mi casa, al lado de mi hermano. Ese personaje entró, yo me paré rapidito a mirar quién llegaba, porque yo soy muy, en eso sí soy muy, como muy machiro. Entonces, cuando yo me asomo por la puerta, el muchacho estaba en la moto dando la vuelta, y apenas él me vio, él arrancó para afuera, para el lado de Caja Azul, para la salida. Cuando yo salgo a la parte principal, estaba mi hija Karen, y nos dimos de cuenta que ellos entraron ahí a Caja Azul, tres personas más, o sea, estaban esperando, o sea, estaban censurando que yo estuviera ahí, porque ellos me vieron en mi casa. Y en cinco minutos se montaron en las dos motos y se vinieron las cuatro personas. Según William Espinoza Braga, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Brea Monserrate, él salió corriendo por el solar de su vivienda para huir de los sicarios. Yo obviamente salí corriendo por la parte de atrás de mi finca, y apenas ellos me vieron correr por los pozos, me encendieron a plomo, hermano. Usted hubiera visto que esa vaina, o sea, ni para qué les digo, Carlos, eso no lo deseó a nadie. Y todo pasó que mi hijo, en vez de quedarse en la casa, él salió a defenderme. Corría por donde estaba yo, obviamente allá me lo asesinaron fue a él. Pero vuelvo y le digo, eso fue una vaina de cinco minutos. O sea, pero lo triste de todo este cuento, Carlos, es que yo me cansé de colocar las denuncias en la personería, en la defensoría, derechos humanos de la ONU, en todas partes, que estaba siendo amenazado. Y mire, y nadie hizo nada. Ahora, mire las consecuencias, me toca enterrar a mi hijo. ¿Por qué? Porque nadie hizo nada, hermano. El líder comunal manifestó que hace dos meses la Unidad Nacional de Protección, UNP, le levantó el esquema de seguridad. Yo tuve el esquema de seguridad y hace dos meses la Unidad de Protección Nacional decidió quitarme el esquema, no dieron razones, dijeron que el estudio me había aceptado un riesgo diferente, y yo me cansé de decirles, mire, mire, yo tengo estos riesgos, yo tengo estos riesgos, porque yo nunca dejé de decirle a la censuría del pueblo y a los derechos humanos que tenía riesgo, porque yo vivo, Carlos, ustedes saben, señores periodistas, que yo vivo en un territorio hostil, donde han matado 21 personas este año. Una vereda que ha sido la más violenta, yo creo, en todo el departamento de Arauca. El mismo comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, fue quien lo sacó escoltado de la vereda Monserrate. Sí, anoche obviamente, apenas el coronel de la policía, el coronel Pérez, pues hombre, le abono, que fue capaz de meterse a mi vereda anoche a esa hora, a sacarme con mi familia, porque él fue personalmente en un carro blindado con escoltas y me sacaron. Entonces, anoche coloqué la denuncia, estoy esperando a ver qué va a pasar con mi familia y conmigo, porque la verdad estamos aquí en la incertidumbre, nadie ha venido a decirme, oiga, pasa esto, pasa esto, no, no sé qué hacer, pero es triste todo lo que está pasando con los líderes comunales y líderes sociales en Arauca. Por último, le hizo un llamado al gobierno nacional para que le garantice la seguridad de él y su familia. El llamado, yo ya se lo dije con las denuncias, con lo que me ha pasado durante todos estos tiempos. Entonces, ya no necesitan ni decirles nada a ellos, porque ellos le piden a uno que uno mande oficios, mande denuncias, y si hay más de 10 denuncias, ¿por qué hasta ahora vienen a decirme que sí me van a proteger? Ya después de que me mataron a mis muchachos. William Espinosa Braga, conocido como Mitú, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Verea Monserrate, y su familia, se encuentran bajo protección de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.